¿DEONDE STA Deck? DONDE STA' MIB B história? Ah, ah! Donde esta mi guagüín guagüín ah? ¿Y esa g gota? ¿Y esa g gota? Ah, ah! ¿Y esa g gota? Y esa boquita Y esa boquita ¿Qué? 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 Esa perita, perita, perita Esa doble pera Y esa pera diferente Digerente a Una mujer con cara ¿Qué? Esa boquita Esa boquita Interesantísimo Y pensar que se empieza mezclando pegamento blanco con agua Dos partes de pegamento y una de agua Agrega una lucharita de café y lo resuelve ¿Qué? ¿Qué?